¡Hola familia! Bienvenidos al canal del Guzzi, yo soy el Guzzi y este es un video un poquito más diferente Es de preguntas y respuestas y también un reto de chile habanero Así que si tu esperabas una receta y no quieres ver esto, pues te puedes ir o si no te puedes quedar y divertirte aquí con nosotros Hace algunos meses Fichis hizo el reto del habanero y luego retó a los morrillos y luego los morrillos a Carla y a mi Pero yo no lo quise hacer porque tengo mucho miedo ¡Déjenles explico! ¡Este es un chile habanero! ¡Y esto no es un chile habanero! ¿Entendieron? ¡Agua check! ¡Yogurt check! ¡Preguntas! ¡Ay! ¡Preguntas check! Tengo mucho miedo Yo voy a quitarle el rabito este Pero en serio, no lo hagan Guzzi les dijo que no lo hagan ¡Here we go! Voy a usar este ¡Buenas horas! ¡Muyú, muy plusieurs perros! ¡Gracias! ¡Ya sekarang instructors ¡Veis un chile habanero de chino la sodas! ¡Buenas personas son ad yeux ¡Hijus un chile habanero! ¡Veis un chile habanero! ¡A recurringmente jargon de chile! No me cante el ángel. Me lo estoy pasando. Sí, enchila, pero ¿por qué se tarda? Ok, ya, ahí viene. Híjole, no me lo hubiera pasado. Chiles del demonio. Ok, primera pregunta, ¿qué hacen con las recetas? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se las comen? Yo hago las recetas y mi familia se las come todas. ¿Tienes novia, pareja, esposa, amante, amiga con derechos? Sí, tengo novia. Por favor, no anden con esas payasadas de amantes y amigos con derechos. Eso no está bien, respeten a sus mujeres. ¡Hombres, respétenlas! Y señoritas, respeten a sus novios también. Judith Berenice Ibarre Luna pregunta, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Gustavo Figueroa. Samantha Beltrán pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Te amo, Barbón, hermoso. No puedo pensar en mi película favorita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No manches! ¡Doctor, nos vemos en 30 minutos! Semia Mayel pregunta, ¿cuándo vienes al DF? Quiero ir al DF, yo creo como en junio o julio. No sé todavía. Estoy en el pendiente. Ya como que se me está bajando. Monique Olivares. ¡Monique! ¿Cómo estás? Pregunta, ¿qué necesito para que seas mi amigo? Tú eres mi amiga, tú eres mi amiga, yo soy tu amigo. Nos vemos en el DF pronto. Carmen Cortés pregunta, ¿tienes raíces mexicanas? ¡Déjame! No, son zapatos. No, no es cierto, mi mamá es de Tijuana y mi papá es de Sonora. Hermosillo Sonora. Silvia pregunta, ¿el reto del avenero? Aquí está. Y yo creo que me hubiera comprado más porque ya no me está enchilando tanto. Guillermo pregunta, ¿dónde vives? Yo vivo en San Diego, California. Yolanda pregunta, ¿cuándo harás otro video con los morrillos? Hey, es Friguel. Pues cuando quieran. Morrillos, ¿hacemos un video juntos? ¿Qué? ¿Nos vamos allá? ¿Cayaquen? Saludos a los morrillos si están viendo esto. Rodrigo Núñez pregunta, ¿qué es WeGroven, WeGroven? Es mi canal en inglés, mi canal de recetas en inglés. Aquí se los dejo el link, si no aquí abajo en la descripción. Se los dejo para que vayan a suscribirse ahí. Pedro pregunta, ¿cómo sobrellevas un momento difícil? La verdad es que me pongo a orar. ¡Me pongo a orar al Señor! La verdad, cuando tienes un problema que no está bajo tu control, no puedes hacer nada más que orar. Y ser paciente. Y hacer lo posible, lo que tú puedas. Pero las cosas que están imposibles, se las dejas a Dios. Es todo. David Giovanni pregunta, ¿cuánto tardas en editar tus videos? Antes tardaba muchas horas, como unas 8 horas para editar y unas 4 horas para grabar el video. Pero ahora estoy cambiando el formato para hacerlo más rápido. Oye, en serio que ya se me quitó el enchilado. No entiendo. Magda pregunta, ¿tu número de celular? 1-800-BIG-PAPI. Se manda pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 27. Y en enero 31, cumplo 28. Hay que hacer un party. ¿Qué dicen? Party en Tijuana, party en Tijuana, party en Tijuana. Mis tipos de party son... taquizas en tacos del frango. Diana pregunta, Gus, ¿y de dónde conoces a los morrillos? Prisipelón, saludos desde Perú. Morrillos, son bien famosos, no manchen. Los morrillos viven como a 5 minutos aquí de mi casa. Somos vecinos. Y también Catlita. Somos vecinos. Azul pregunta, ¿harías un libro con tus recetas? Saben, sí quiero hacer un libro con mis recetas. Por eso las estoy perfeccionando todas. Gabriela pregunta, Gus y manda saludos a los jarochos. ¡Saludos, jarochos! Así se llamaba el perico de mi abuelita. Jarocho, jarocho. Jael pregunta, ¿eres de alguna religión? ¿Cuáles son tus creencias? Gusy. No, no tengo ninguna religión. Yo creo en Jesús. Janina pregunta, ¿darás videos especiales para el 14 de febrero? Sí. Espérenlos para la siguiente semana. Ya no puedo hablar. Ese gabarero me cortó ahí todo. Hazle pregunta, ¿has hecho una reunión en Tijuana? ¿Piensas hacer una pronto? ¿Tienes alguna fecha? Mi cumpleaños es el 5 de febrero. Oye, 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 oye. Son muchas preguntas. No lo he hecho en ninguna reunión en Tijuana. ¿Ustedes quieren que haga una reunión en Tijuana? Aquí abajo en los comentarios. Escríbanme. Díganme. Oh, sí, sí. Azur. ¿O dónde quieres que haga una? Tú dime. Lefe, Monterrey, Jalisco. Son todas las preguntas que pude contestar este día. Muchas gracias a todos los que preguntaron en Facebook. Si tú quieres preguntarme cosas, ve allá en el Facebook. Es todo por el día de hoy en To All You Boo Junkies. Peace, babe, babe. Qué decepción ese habanero. Pensé que iba a enchilar más. Bueno, quién sabe por qué. Yo me espero. No, pues sí. Si me hizo sudar, pues no manches. Así estuvo carrijo.